Es frecuente observar los martes por la mañana tendederos repletos de ropa recién lavada en la calle Quetzalcóatl en la colonia Gran Tenochtitlán, al sur de la ciudad de Puebla. Esta actividad no puede ser suspendida. El agua únicamente cae los martes y viernes por la noche. En la mañana a veces nos levantamos temprano para aprovechar un poquito más y a veces en la noche también le echamos a la lavadora para que tengamos, podamos sacar ropa. Con cubetas apiladas o incluso con tinacos de 2.500 litros, es como las familias le hacen frente a esta temporada de calor en donde la escasez de agua se resiente aún más. La alternativa para todas ellas es la contratación de pipas de agua potable que representa un gasto arriba de los 300 pesos, líquido que rinde únicamente para tres días en lo que el agua vuelve a caer. Cada mes representaría entonces un gasto de 1.200 pesos. Luego sale 300, 400 pesos. ¿La rentan de manera individual, o sea, por familia? Sí, no, pues todos cooperamos, pero pues aún así sí es un gasto. Es impensable que las personas en este punto de la ciudad de Puebla decidan bañarse dos veces al día por las altas temperaturas. Acá vivimos 10, con todo y niñas. ¿Y es suficiente el agua que hay? Pues sí, ahí nos va alcanzando más o menos, pero le digo, a veces sí nos llega a faltar cuando ya nos alcanza para lavar, baño y todo eso. En estas colonias el servicio de agua potable siempre es de esa manera, muestra clara del crecimiento de la mancha urbana y del esfuerzo que se realiza para que el vital líquido llegue a todos lados. Con imágenes de Osvaldo Aguilar informó para hacer noticias Andrea Casco.